Cada persona tiene un reloj dentro de su corazón El reloj define el tiempo, no su nombre o quienes son Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti El principio de un final, el comienzo de un despertar Sabiendo que no vas a estar, pero tengo que continuar Porque la vida es larga para los que llevan un buen camino Y corta para las víctimas del tiempo y del destino No hay memoria, solo reverencia y convocatoria Mi libro tú lo escribiste, no eras parte de mi historia Eres autor de este señor que hoy se derrama entre los versos Viviendo en otro universo, saco tiempo y te converso A veces lloro, por no haber valorado lo que hoy valoro Y tus detalles más sencillos es el brillo de mis tesoros Yo camino ciego y confiado, nadie me atropella Porque tú te has alejado las huellas y yo camino encima de ella Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas La impotencia de perderte, me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro, ya que mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Yo sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, recuerda que el amor quieras Y ahora que te vas, recuerda que el amor Y ahora que te vas, recuerda que el amor